¡Hola, Hinoa! ¡Hola, Arantxa! ¿Me vienes a visitar? ¡No, te vengo a visitar al parque! ¡Pues venga, vamos! ¡A que sí, a que es gracioso! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Ay, me da miedo, Arantxa! ¡Oye, Hinoa! ¿Qué tal si entramos? ¡Sí, pero yo tengo un poquito de miedo! ¡Y yo, pero tengo muchísimas ganas! ¡Y yo, venga, me atrevo! ¡Mira, Hinoa! ¡Y como un espejo de mano! ¡Sí, pon la mano a ver qué pasa! ¡Es de mi tamaño! ¡Ya! ¡Cuánto humo! ¡Ya! ¡Wow! ¡Hay un ordenador! ¡Sí! ¿Entramos? ¡Vale! ¡Ay! ¡Hay mucho humo! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Vale! ¡Wow, Arantxa! ¡Este ordenador es muy raro! ¡Tiene números! ¡Oye, si esto es muy raro! ¿Será una máquina del tiempo? ¡Oye, yo creo que sí! ¡Sí! ¡Y si nos vamos al pasado! ¿A qué año te gustaría viajar? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡1950! ¡Venga, vamos! ¡Esa edad es súper chulo! ¡1950! ¡Oye! ¿Habrá que tocar esos negros? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tocato de arantxa ya! ¡Listo! ¡Vamos a cerrar la puerta! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡No! ¿Estamos en los años 50? ¡Yo creo que sí! ¡Y yo también! ¡Mira mi vestido! ¡Y mira el mío! ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Arenza! ¿Viste esas niñas? ¡Muy guapas! ¡Sí! ¡Me encantan sus vestidos! ¡Oye! ¿Estamos en una vestida? ¡Sí! ¡Muy guapa! ¡Sí! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Muy guapa! ¿Qué te vas a pedir? La verdad es que yo no sé, yo creo que me voy a pedir este, bueno, estos dos huevos con eventos. O el sándwich. Y esto mismo. Yo a lo mejor me cojo este. Mira, este mismo. Yo te voy a pedir, me voy a pedir estos machos para aplicar y mirar todas las cosas. Yo voy a pedir buenos fritos con patatas. Muy bien, ¿y para beber? Un gusto de mañana. Muy bien, ¿y para ti? Yo lo mismo. Vale, gracias. Hola. ¿Has visto a Noa? Especial igual que nuestra época. Es verdad. Noa todavía no me creió que hayamos viajado en el tiempo. Sí, es una pasada, que sí. Sí. Sí, chicos, a lo mismo de las dos días, no voy a pasar un rato del lado. Sí. Sí, 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 sí. Hola, chicos, ¿y por aquí? Sí. ¿Has visto que me llaman nuestra mesa? Vale. Oye, ¿vamos a ver a las chicas detrás? No, no, vamos. Hola, chicas. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y vosotros? Bien. ¿Hemos pedido ya para comer? Sí. ¿Y nos podrás? Oye, venís siempre por aquí. Sí. Nosotros también. Ah, sí, qué suelda. Oye, un día podíamos quedar para quedar todos juntos. Sí. Bueno, dejamos que viene ya la comida. Vale, adiós. Adiós. Oye, qué chicos más majos, ¿no? Sí. Chicas, ¿en qué año estamos? ¿Cómo? En 1950. Era una broma. Qué bueno que está este zumo, ¿verdad, Ainoa? Sí. Sí. Ay, no. No, esta es como la comida que comemos en nuestro tiempo. Estaba contigo. Es verdad, Tarantza. Qué raro. Sí, qué raro. No, esta es como la comida que está. Chicos, ¿habéis visto? He viajado en el tiempo. ¿A que mola mucho? Mola un portón, arenza. Ay no, ahora que no pienso. ¿Cómo volvemos a nuestro año? Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de arancha te divertirán. Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar. Los juguetes de arancha te divertirán.